Sonrío cada vez que lo recuerdo y créeme que es muy raro Hay veces que muerdo mi mano para ver si fue soñado Y es que no he imaginado tantas veces contigo Que cuando al fin te tuve enfrente solo pude estar callado Entré con lo justo en la cartera y salí con el alma llena Y eso no lo paga una moneda ni lo hace cualquiera Dí de qué manera o forma conseguiste que por ti rompiese mis normal Si el típico chico que fue a la barra del bar pidió una copa Vio tu cara y quedó boca sin más Un manojo de nervios manejados por tu cuerpo Pues ya movimiento y no es un cuento Si te cuento que mi rostro era un poema Que el pasado ya es historia, el presente, un regalo, un morena Y del futuro no sé qué será, pero será a tu lado Yo ser algo tuyo y tu mi eternidad La ilusión conlleva miedo y el miedo temor Pero por lo lado mismo no es más dentro de un cajón Si el año es esto, moriré de este dolor Que he estado muchos años sin saber que era el amor Que dices si todo fluye, que te quiero o no Que eres un cielo por llevarme hasta las nubes Pienso que hay cosas que decirlas no hace falta Pero lo que siento niña te lo dejo en esta carta O en voz alta, hasta dejarme la garganta Que me encantas Y paradojas de este mundo estudias para salvar vidas Y a mí me matas y me miras en segundos Estamos juntos, lo del tiempo es relativo Si no estás se pasa lento, a tu lado es un suspiro Hay el destino De ti no subí hasta hace poco, pero desde crío Te conozco y vas conmigo Que un filo y hilo nos unió dándonos cuerdas Y que agárrate con fuerza y disfrutemos del camino Cariño, no sé qué verás en mí, pero no importa Mientras sea el que ocupa la pupa de nuestra pompa Un niño que trabaja de albañil sobre tu boca Y forma las curvas que dibuja tu sonrisa tonta Eres mi otra parte, mi yang Aquello que encontré cuando me cansé de tanto buscar y ya Del mañana no sé qué será Pero yo sé que enamorados seremos un del más allá La ilusión conlleva miedo y el miedo temor Pero guardado mis fantasmas dentro de un cajón Si el año es esto, nadie ve de este dolor Que he estado muchos años sin saber que era el amor Que decir si tengo furia, que te quiero o no Que eres un cielo por llevarme hasta las nubes No sé que no hace falta decir estas cosas Para vueltas en ti dentro, mariposas Y si mi siempre comenzó en el día en que te conocí No me haré responsable del ayer Pero doy sí de las horas que te debo de cosquillas De esa risa que se agarra a tus costillas de marfil De llorar por ser feliz, de viajar a estampatín De tocar el arpa con tu espalda y del desliz De aquel beso que en tu mejilla se deslizó Para llevarme en tus labios otro mundo mejor La ilusión conlleva miedo y el miedo temor Pero guardado mis fantasmas dentro de un cajón Si el año es esto, nadie ve de este dolor Que he estado muchos años sin saber que era el amor Que no sé si todo floree, que te quiero o no Que eres un cielo por llevarme hasta las nubes Gracias por existir mi amor